¡Hola a todos! Aquí Dior Wenger estamos en Life is Strange. Bueno, nos quedamos aquí en la entrada de la escuela y vamos a cerrarla a ver qué podemos hacer. No, 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 no. No, 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 no. Venirnos, señor Madsen. Sé que las cosas se alab ¿Tienes que me burlar ahora, señor Madsen? Incluso yo no soy tan grande de una mierda. Y estoy desculpado por la mañana. Estaba mal, pero me sorprendido. Canabis no es un gran problema para ti. Pero ha sido para Chloe. Tú eres un veteran de combate. Ella no es un peligro para ti. Si no me preocupaba de ella, no me preocupaba de todo. Cuando yo era de su edad, estaba creciendo mucho más de la mierda. Ella es mejor que eso. Todos los niños son. Así es Kate Marsh. ¿Qué pasa, Kate? Tú pasas entre nosotros en un tiempo muy mal. Ella es una otra cosa completamente. Kate no ha hecho nada mal. Max, esto no es solo Kate Marsh. Mi preocupación es para la seguridad de todos los estudiantes de Blackwell, incluyendo tú. Eso va a necesitar más que las cameras de seguridad. Eso va a necesitar más que la señora Grant y su petición de encontrar los estudiantes que pierden los estudiantes. ¿No es tu responsabilidad como head de seguridad? Si no sabes algo de Rachel Amber que nadie más hace. No quiero luchar con ti más. No quiero luchar con nadie más. Eso es todo, Max. Bueno, se va a disculpar menos. Es algo. Gracias. Hola, Courteney. Chau, Max. No fotos, por favor. Tengo que llegar a una lista de invitación para un soire de Vortex Club. ¿De verdad? Oh, como que te importa. No soy anti-soire. Te parece anti-fasión, pero. Un soire de Vortex Club tiene un código adecuado. ¿Tienes un adecuado? Perdón, pero un buen intento. Qué asquerosa. Vale, no tenía que decirle eso, ¿no? ¿Eh, Courteney? Chau, Max. ¿De verdad? Oh, como que te importa. Estoy segura que el club de Vortex Club tiene un código adecuado. Como puedes ver, no necesitaría tu consejo sobre qué vestir. Gracias, Max. No pensé que te noticé la tía de Vortex Club. Te diré lo que. Te pondré en la lista de invitación y, antes de la partida, te daré algunos consejos. Cool. Gracias, Courteney. Te enviaré la información de la partida después. Volver a la lista. Vale. No puedo hablar con este. No puedo hablar con estos tampoco. Justin, venga. Justin, siempre parece que está colocado. Seguramente lo estoy. Zachary, siempre parece que está listo para lanzar un fútbol. Hola, Zach. ¿Qué tal, Max? Es raro de no verlo sin tu cámara. Estoy siempre tomando fotos con mis ojos. Me aseguro. Vale. Vale. Vale, hay que ir por el fusillo acá, ¿no? No, 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 no. Vale. Realmente espero que este jackass usará la protección la próxima vez. Vale, ¿dónde está la clase? Vale, aquí. Pensé, Big Brain. Pensé. Trae el cerebro, Igor. Bueno, clase A, normal. Del pequeño Frankenstein. Del jovencito Frankenstein. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. sobre la mierda de seguridad como si estaba espiando en el nuevo carro de Warren ya has plantado un GPS en él? he borrado el que tiene en ti me odio ir y correr, pero... no me dejes entrar en tu camino hasta luego hey Warren are you okay? you look thoughtful yet confused Maxwell Silverhammer perfect timing I need help with this chemical experiment asking me for help means you're screwed I have to add either a bit of potassium or sodium it's up to you to decide Dr. Max I'm not sure why you're letting me decide your fate but go potassium potassium it shall be if this works you get a free hug weird science no era ese hey Warren Maxwell Silverhammer asking me for help half daddy a ver que notices I have a vision godium godium that's the worst pun I've ever heard yet max has spoken sodium it is damn zip nothing nada hey Warren a ver a ver si le digo que ponga mucho mucho potasio I actually think you should use a lot of potassium I mean a shitload see look at that smile you're going to become a scientist yet let's do this thing you want you want to die Warren la virgen she blinded me with science ha yes that was a blast but let's keep it a professional secret cool da vinci was a boss ciencia arte y el arte de ciencia esta lloviendo que coño tiene cara de loca thanks again for taking a stand against camera surveillance here every signature counts miss grant can I ask you a possibly dumb science question you know my stock teacher answer there are no dumb questions ask away would you add potassium or sodium to a chemical mix for this week's experiment neither unless you want a face full of powder I would add chlorine all right me I'm just thinking about all the autumn photos I want to take oh this is my favorite time of year I do love the season change this whole campus is a visual delight I know mr. Jefferson loves to shoot around here you must know mr. Jefferson pretty well by now I certainly know him as a talented artist and terrific teacher I've been here a little longer but he's made a bigger mark I have to say it's not quite autumn enough yet what about that snow yesterday what's your scientific explanation our climate is moving beyond explanation of course some of the tribes here might see it different how's your campaign going you signed the petition now it's your campaign too thanks for stepping up more people would rather send a text than sign a petition that's how they keep us all distracted nobody will notice cameras on every square foot I know I really hope you keep those cameras from taking over Blackwell max with students like you we sure will I'm sorry miss grant but I have to get going go on max we'll talk again real soon vale tengo que decirle a Warren añadele cloro hey Warren heck asking have that wrong Warren you need to add chlorine not potassium or sodium chlorine I didn't think of that can't argue with a confident scientist let's try it Eureka she's got it no you got it don't be so modest doctor Caulfield Hey Eso fue divertido ayudando a Warren Él es bastante hermoso cuando está en modo full on geek Vale, yo tengo la foto A periodic table Wish I knew what periodic means Vale, ya tenemos que hablar con ella, ¿no? Vale, para dejarlo como que ha hablado y tal Vale, me voy Yo, Maxwell Smart Talk later, ¿cool? Espérate, Kate, ¿dónde vas? No puedo hablar con ella Hola, ah, la otra clase I bet Mr. Jefferson has had to deal with a lot of troubled students Excuse me, Max Can you come over here? Sure You look worried Is everything okay? Sorry to bother you, Mr. Jefferson I'm only bothered when you avoid turning in photos But you know this So what can I do for you, Max? Just between you and me I'm worried about Kate Marsh That's no secret Word on the street is that you and Kate had a little confrontation with our security chief yesterday Hmm I stepped in between David Madsen Barking all up in Kate's face about something She doesn't deserve that Of course not Mr. Madsen isn't the most gentle soul Do you have proof he instigated the situation? My word isn't good enough The one time I choose not to take a picture Always take the shot My number one rule of photography And Max I promise this matter is being discussed by the faculty I assume you know about this viral video? Kate is freaked out by all of this She can't do homework while she's being tormented on a daily basis What if Kate brought this on herself? She means well, but maybe she does protest too much She seems like she's holding back the truth Have you talked to her? Yes, I talked to her on the phone today She needs friends and support now I just don't want Kate Marsh to become the next Rachel Amber Rachel Amber? What does she have to do with Kate? With all her missing persons posters around It's hard not to think of her I miss Rachel too But think about yourself, Max Principal Wells told me about what you said happened in the bathroom It did happen Nathan Prescott had a gun in the girls' bathroom yesterday This is a serious accusation, Max So you don't believe me? I would never make something like this up I hope so, Max But it's easy to point fingers If Mr. Madsen claims you might be a pot dealer As he did, should I believe him? Listen, should I... Excuse me, men's Hello Yes Hold on I have to take this So just go into class and I'll be there soon Okay Okay, okay Look at her Uh-huh Sure, okay Listen, I do have a class I have to teach I have to go Make me beautiful, Hayden Boat, Boat, Boat Boat Dana, you are out of control Turn left, then right Show me the love I hit that photo How do I love Taylor? You look happy Not now, Max I'm contemplating shit Hey, I have all the photos Of the second episode That's a great sketch of Dana Daniel is the real deal What's up, Daniel? Waiting to draw Dana After Hayden gets his paparazzi on I hope you like the sketch I did of you yesterday Love And it's my new avatar Excellent I got tons of likes on FB Ah, made you blush Shut up Someday your portrait may hang in the Daniel de Costa wing of the Louvre We'll talk about it later I'm kinda doing something now, Max No time to talk, Max Posing in progress Do you think Max will be pissed if we're sitting at her desk? Oh, I'm sure she'll be forced to the principal No time to talk, Max Art in progress Like I give a flying fuck But because she'll run to Mr. Jefferson Like he gives a shit Better be quiet, Victoria We have a master snitch and liar here Did you think we were best friends forever or something? Not at all, Victoria Max is such an attention whore You would know Can I sit down now? Oh, please do Take a selfie of this moment Yeah, Max So I won't forget you Okay 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 I didn't want to be in the picture at all It was fairly fucking cool to watch him at work framing us Okay, why is David taking photos of Kate? Now this is so wrong and weird Si, un poquito Capturando la imagen Maybe I'm similar Maybe I'm similar Anybody seen Kate Marsh? I think everybody has seen Kate Marsh by now She's not feeling good Sounds like you're giggling about a video gone viral Maybe it involves a student Or a friend I wonder how it would feel to have false images of yourself shot out all over the world It's cool that Mr. Jefferson published his own little book of photo tips For people to judge Usually, people need something to judge so they never take a good look at themselves We can thank reality TV for some of that In the end We can only blame ourselves for participating I guess Kate will miss class now I'm worried about her It's like your participation There are a few souls here who have yet to enter a photo in the contest Like Max Caulfield, for example Who I know can't wait to enter, right? I'm sure you read the syllabus like it was a Harry Potter book So you must know today we're studying kiroskiro That beautiful word about the contrast between light and dark The shadow play that gives photography such visual power It's basic yin and yang Black and white images are effective precisely because of their contrast Although we don't technically see in mind Yo! Some crazy shit is going down at the girls' door! Zachary! Do not come into my class like that ever again! Listen! Everybody remain seated! Dismissed! Did you see that? Is this for real? It slipped out! Ow! I didn't think she was that muscle Kate! No! Oh, God! She can't die! She can't! Not again! Not now! I have to try something! I won't be able to rewind again and again! Malamente! Malamente! He... Going... Max... You... Can't... Don't! Do it! Want me to learn I haven't arrived nor a place... May I don't get my focus. Can I still hold ... I can reach her... I feel like it... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué haces aquí, Max? ¡Hasta, no te vayas por mi! No ahora... ¡No te vayas! ¡No tengo ni el poder! ¿Ahora debería hacerlo por eso? ¡Máx, sin serio! No te vayas por mí! ¡Voy a saltar! Ok, ok. Estoy aquí. ¡Cáit! ¡Por favor! ¡Oh, Max! ¡Tienes que quieres ayudarme! Me encanta que te pasaste a David, pero no importa ahora. Nada importa. Te importa, y no solo a mí. Quiero creer en eso. Kate, tu vida aún es tuya. Y podemos pasar esto juntos. Déjame ayudarte. Estoy feliz de escucharte que te preocupes por mí. Eso me hace sentir mejor. ¿Eres mi amiga? ¿O estoy aquí por ti? ¿Estoy aquí por ti? ¿Mejor o peor? Yo siempre estaré aquí por ti, Kate. Mi nuevo motto es, amigos vienen primero. Me sentí mejor hablando con ti en el teléfono. Me sentí siempre que realmente escuchas. Kate, por favor, confía en mí. Vengan conmigo, ¿vale? Puedo ayudarte ahora. Sé que puedo. Esta mañana erasé el link de la web al video. Fue escrito en el mirro de la habitación. Esa es tu historia ahora. ¿Cómo te puedo confiar? ¿Qué es esta mañana cuando necesitaba ayuda? No, no, no. ¡No! ¡Me dijiste nada! Kate, estoy grabando pruebas de que Nathan Prescott te drogó. Y no eres la única víctima. Así que tienes que ayudarme a tomar a Nathan. ¿Nathan Prescott? Eso hace sentido. Él es una víctima. ¿Tienes pruebas ahora? A pronto. Entonces, directamente a la policía. Pensadlo como... Nosotros estamos limpiando a Blackwell. Tienes mi vuelta, Max. Esa es la primera vez que me sentí esperanza en una semana. Muy bien. Todos tenemos que tener la vuelta. Así que... Quiero que vayas conmigo ahora. Por favor. No tienes que hacer esto. Max, estoy en un sueño y no puedo despertar. No puedo dormir. No puedo... No puedo despertar. No puedo dormir. Entonces, todo el mundo a Blackwell composó los pics de mi cuerpo. No quiero morir en internet para siempre. No es que no se llamen una web. No puedo nunca salir. Como mi video. Quiero tener que volver en tiempo y errar todo. a mi la de mi ya todo lo olvidará o sea fuerte sea fuerte por ejemplo te digo es normal ella tiene el mejor rincón de la vida me odiaría de verlo triste ahí está me siento me siento ¿qué estás hablando? me salvaste de hablar en la clase eso es verdad que bonito menos mal que la hemos salvado que no se tira estaba ahí Clark por detrás dándome la chuletilla ella se la pasa entero por supuesto eres un héroe por tener Kate para caer, Max no hice nada ella es modesta como un héroe real sí un héroe real como principal de la Academia Blackwell yo tomo mi responsabilidad yo tomo el bienestar de cada estudiante más serio lo que sucedió hoy no debería suceder en un hall de sabiduría y conocimiento señor Madsen como nuestro presidente de seguridad aquí esas rupturas siempre deberían ser cerrados eso es solo procedura operativa no y eso es realmente tu responsabilidad señor señor jefferson sé que no es posible saber lo que tus estudiantes están pasando pero Kate te ha ayudado en la clase así que debería haber sabido que algo estaba amistad señor prescott ya que tú eres responsable por los clubes y ya que si no 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 quiere que te cuente no 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 De que el otro la drogó No sé qué, ¿no? Este, el tío es un mierda Y no sé, nos lo quitamos de en medio Venga No sé, el padre de Chloe Me ha pedido, el padrastro Me ha pedido perdón, no sé Igual no es tan mala gente Un poco capullo, pero ya está También nos dijo la madre de Chloe Que no era mala gente No sé Estoy muy seguro de que te ganaste tus manos hoy. Estoy todavía preocupada por Kate. Ella trató de matar a ella. En todo un video. Viral es la palabra correcta. Como una enfermedad. Así que lo has visto. Solo una. Una y media veces. Lauren... No quiero decir que sonrisa, pero... hay algo ominoso que está pasando en Blackwell. Hoy provee eso. Y estoy trabajando en la prueba de que Kate Marsh está conectada con Rachel Amber. De alguna manera. Along con Nathan y Mr. Madsen. No soy un gran conspiraociado. Pero no me preocupes. Nathan me asustó ayer y Madsen es un maldito. Entonces... ¿Qué piensas que está sucediendo? ¿Qué diablos es esto? El calor confirma este día extraño. Me siento ese caliente. Max, no había preparado el eclipse hoy. En el día de hoy. Lo sabía. Lo sabía. Lo creio en ti, Warren. Lo creería en cualquier cosa esta semana. No miréis directamente el eclipse Que me ha quedado ciego Os va a ocurrir el síndrome Del lobo de dibujo animado Bueno, parece que ha terminado ya el capítulo 2 ¿No? Ah, ya Está ahí con la madre de Chloe Está discutiendo con el director, el prof ¿Por qué coño? ¿Y hasta qué le pasa ahora? No entiendo Pero si a ti te han echado de la escuela ¿Vale a estar que nos quitó la pistola? Frank No me acuerdo el nombre Es Frank El perro Pompidou Pompidou se llama el perrete Bueno ¿Se han llevado aquí a ir al hospital? Si no le ha pasado nada Chloe ha salido poquito He estado un rato con ella y ya está El eclipse me da yuyu El eclipse me da yuyu Estupendo ¿Por qué hay fichas aquí? Vale Y se acabó el episodio Vale No puedo pasar esto Sí Le he dicho a Kate que espera tener más pruebas Vale He conquistado Conquistado Sí He contestado la llamada de Kate No he intentado dispararle a Frank La gente le dispara normalmente Le salva la vida a Kate He disculpado a Neiza Es lo que hace Tokiji Vale He regado la planta He ayudado a Lisa He borrado el enlace de Kate No he sido agradable con Taylor Es que es una gilipollas Vale Es que se lo merece Pero Deberías tenerla a tu favor He aceptado la invitación de Warren He escrito el mensaje Eso es En lo de El vertedero ¿No? No he desviado las vías del tren ¿Que no? ¿No lo hice? No sé He ayudado a Warren Y he delatado a David Ante el señor Jefferson Vale Pues nada Vamos a dejarlo por aquí Y en el siguiente episodio continuo Sale el like favorito Si os ha gustado Y hasta la próxima Adiós